Tu me haces ver un mundo diferente Un mundo que no estaba aquí en mi mente Un mundo donde solo existe amor Allí donde jamás llega el dolor Tu me haces ser feliz como yo ansiaba Tu llenas de alegría mi vivir A ti yo te esperé toda la vida Y ahora estoy feliz pues te encontré Llévame a ese mundo que me ofreces Déjame vivirlo junto a ti Que nadie se dé cuenta que él existe Tan solo tú y yo estaremos allí Tú me haces ver un mundo diferente Un mundo que no estaba aquí en mi mente Un mundo donde solo existe amor Allí donde jamás llega el dolor Tú me haces ser feliz como yo ansiaba Tú llenas de alegría mi vivir A ti yo te esperé toda la vida Y ahora estoy feliz pues te encontré Llévame a ese mundo que me ofreces Déjame vivirlo junto a ti Que nadie se dé cuenta que él existe Tan solo tú y yo estaremos allí Sendo solo tú y yo Y ahora ok Y ahora imaginarme Gracias.